Bueno, parece que ya sí estamos en línea, transmitiendo en vivo. Ojalá que se vayan sumando y les deseo buenas noches desde Argentina y a quienes escuchen desde otros países, buenas tardes o buenos días a quienes escuchen en diferido o vean en diferido esta charla. Gracias por estar aquí de un modo o de otro. Gracias por sumarse a las propuestas que vamos brindando desde hace tantos años. Me pareció importante hablar un poquito sobre qué es el Enneagrama, por qué lo aprecio tanto. Gracias por los saludos, gracias, gracias por ir sumándose. Ya luego irán escribiendo, yo no voy a poder leer los comentarios, pero sí después cuando termine, desde dónde se han ido conectando. Me gustaría hacerles de la máxima utilidad, siempre es mi intención, hasta por egoísmo diría, porque es lo que hace más feliz mi vida. Creo que eso es algo que si cada uno de nosotros tenemos la buena aventura de poder hacer lo que sentimos que puede servir, nos sentimos contentos, aunque a veces el contexto esté difícil, como en este agosto de 2019. Así que bueno, el tema de hoy es Enneagrama. ¿Por qué lo elijo y por qué cada tanto, por lo menos cada dos años, vuelvo a dar un curso sobre Enneagrama, o vuelvo a dar conferencias sobre Enneagrama, o aliento a que la gente lea sobre Enneagrama, Enneagrama, aprenda, enseñe, guíe a sus alumnos? He escuchado de distintos alumnos de diferentes épocas que el Enneagrama les ha servido, y voy a contarles un poquito, posiblemente muchos de ustedes sepan de qué se trata el Enneagrama, así que voy a tratar de englobar a quienes no conocen nada, con quienes ya estén en la práctica de la aplicación de Enneagrama. Van a encontrar también otra conferencia en donde yo explico qué es cada Enneatipo, que viví hace algunos años ya, creo que en 2012, 2013. En esta va a ser otra, La Mirada. Me gustaría hablarles entonces a los que conocen Enneagrama y a los que nunca se han asomado. Es más, me gustaría hablarles a los que piensan que es algo que no tiene mucho sentido, o vinculado con pensamiento mágico. Tengo que decirles que en mi genética y en mi manera de ser, hay una mezcla de científica, aunque no lo sea, soy un amante de la ciencia, soy un amante de las neurociencias, y soy un amante de lo que tenga sentido lógico. Y a la vez comprendo que hay cosas que son de orden transracional. Por eso me ha interesado una psicología que considera seriamente lo que le pasa a un místico, y no lo entiende como una patología, o lo que le pasa a cualquier persona que entre en un estado de ponderación de la belleza, de comunicación íntima con otro, de amor profundo por la naturaleza, por los animales, de dolor profundo por todo lo que el humano hace en el planeta, como estamos viviendo en este momento en relación a la Amazonia. Entonces, y lo mismo la realidad de cada país. Amo esta psicología justamente porque permite una vía natural para ir encontrando, no siempre el sentido, diría que hay veces en que el sentido no está como quisiéramos, pero que sí puede haber la sensación, desde esta psicología que se llama psicología transpersonal, de que la vida nos invita a ser meramente trapecistas, si quieren hasta con los ojos vendados. No nos queda otra que confiarnos de que el próximo compañero nos va a tomar a medida que vamos columpiándonos. Necesitamos contar con que el otro nos va a tomar, necesitamos contar con tener el cuerpo trabajado para flotar en el aire, pero hay algo más que es saber que aunque no la veamos, porque no hay tiempo de pensar en ella, hay una red, y que si algo saliera mal, esa red, que si quieren la podemos llamar el misterio, palabra que hoy en día hasta los científicos aplican, utilizan. Esa red nos sostiene, inclusive en los momentos más difíciles. Cada uno concibe esa red de distintas maneras. Les decía entonces que en esa cruza de pensamiento científico con pensamiento poético, si quieren, y luego de haber trabajado 35 años en el área de la psicología transpersonal, comparto el diagrama porque es lógico. Es una mirada, si quieren, matemática del ser humano, es una tipología, es tremendamente útil. Yo soy nieta de campesinos, soy hija de tornero mecánico, sé usar con estas manos tanto la guadaña para cortar el pasto como construir paredes, como tomar la computadora y escribir. Para mí, una idea es bella y valiosa si es práctica, si se puede implementar. Entonces, por eso les quiero estimular a que investiguen en el diagrama, como sea, que busquen fuentes serias donde guiarse. Pero sí quiero contarles que cuando yo comparto en el diagrama, lo comparto ya no después de los libros, o sí, después de los libros y de los cursos y formaciones que he tomado como alumna desde muy jovencita. Me gradué en 1984 como psicóloga, pero esto, que ya había circulado por mis venas desde un poquito antes, entendí que tenía que ser un medio apto para usarse en psicoterapia, para saber ante quién yo estaba. Y ahí se fue abriendo un panorama muy grande para poder entender que esto iba a pasar con esto lo que hoy está pasando. El enagrama se utiliza cuando está bien usado en psicoterapia, por supuesto. Se pueden administrar test para saber a qué neatipo pertenece uno, a qué tipo humano. Ahora les voy a contar a grandes rasgos cómo entiendo yo eso. Y también se puede mirar nuestra biografía. ¿Quién fue nuestro padre? ¿Quién es cada uno de nuestros hermanos? ¿Cómo fue el contexto histórico de nuestros abuelos? ¿Quiénes fueron cada uno de ellos? ¿Qué hay dentro de mí? Si tengo un paciente, si tengo un alumno, si soy educador, si trabajo en recursos humanos, ¿qué es lo que tengo yo enfrente? La otra vez les contaba a alumnos que tengo en Buenos Aires en cursos de posgrado, yo suelo dar charlas y cursos en el centro transpersonal y en universidades también. Y terminando un curso de enseñanza, de práctica clínica, desde esta mirada, les decía que en verdad a los psicólogos nos enseñan que cuando recibimos a un paciente y luego a otro, y luego a otro, en el decurso de un día de trabajo, hemos recibido a personas de la misma especie. Siendo que a un veterinario, si se los prepara integralmente, van a saber que una jirafa no tiene exactamente la misma lógica que un orangután y que un elfante y que una cebra. ¿Verdad? Entonces cada uno va a tener que saber cómo es la biología y la etología. Esa palabra es importante. Etología. ¿Qué es etología? Es el estudio del comportamiento de los animales. Y tengo que decir que nosotros también somos animales. Somos animales humanos. Posiblemente el animal más depredador del planeta, creo que esto está a la vista. Pero también el que puede aliarse con otros animales para hacer de este planeta algo mejor. yo creo que si la humanidad puede ir hacia adelante va a ser no solamente para que podamos defender a los animales, sino también aprender de ellos, aliarnos con ellos, aprender compasión, solidaridad y muchísimas otras lecciones que ellos tienen para darnos. Pero vuelvo al punto. Cuando un psicólogo atiende persona tras persona sería mejor que se hiciese a la idea en cuanto a comportamiento de que al momento en que salió el león de las cuatro de la tarde entró luego la gacela de las cinco. Para luego viene el rinoceronte y deja sus cosas y empieza a tomar su preocupación y a volcarla. Y lo mismo sucede en un maestro de escuela. Va a pensar que tiene niños más sensibles, más intelectuales, con más problemáticas, más llorones, más gritones, más peleadores. Pero sería bueno imaginar que tiene un aula llena de distintas especies de animalitos. Quiero decir que para mí los animales son personas no humanas, o sea que de ningún modo peyorativizo. Creo que es tiempo de que primero que ya no haga falta insultarnos, pero insultar diciendo animal es realmente una alta ignorancia. O sea que pongo el tema en que cuando hablo de que ahí tenemos un especímen, viene a ilustrar, ven, él es una cruza de perro con hipopótamo, se le ha rajado de paso el chaleco, él es Tao para los que no conocen, él va a acomodar su nido. Fíjense ustedes, ahí tenemos a Tao, está preocupado por acostarse de un modo prolijo, elige los almohadones, va a considerar muy bien que almohadones, porque básicamente es un animal estético, él es un 4 del eneagrama, observen toda la meticulosidad con la que prepara el lugar donde él va a estar, esto no estaba preparado, absolutamente no, pesa 50 kilos, está atrás mío, pero podrán ver que es bastante grande, es melancólico, se preocupa, ustedes pueden ver las cejas, cómo él está procesando la información, es compasivo, y detrás mío, quizás luego aparezca o no, está Dana, que es totalmente extrovertida, él es introvertido, ella es totalmente extrovertida, nuestros animales también responden no solo a su especie, que los dos son perros, responden a un patrón de comportamiento, Dana es una 7, Dana es siempre entonces extrovertida, dispuesta a jugar, alegre, y tiene capacidad de liderazgo, y cuando viene visita está encantadísima de que todo el mundo vea lo graciosa que es, lo amorosa que es, y está autorreferenciada desde el lugar de vienen a visitarme, hagamos una fiesta, entonces él cuando viene visita es vienen a visitarme, a ver quién es cada uno, qué problema tiene, ayer a la mañana vino un amigo de un amigo, en una situación muy difícil suya, de su familia, y cuando terminó una charla larga que tuvimos en que él se conmovió mucho, Tao lo que hizo, parece que se hubiera puesto en el ángulo exacto, lo que hizo fue pararse sobre un sillón y mirarlo en forma directa a los ojos, es una cabeza más grande que la mía, y estirarle su pata blanca, que se ve tan grande como la mía ahí en la pantalla y le dije te das cuenta de que no te está pidiendo nada, le dijo no, me doy cuenta de que me está tratando de consolar, es un temperamento, es un tipo, entonces ¿qué es un tipo? ¿un biotipo? vuelvo a la idea anterior, tenemos que saber que cada humano va a responder según un patrón, y que sería más fácil si imagináramos que fueran diferentes especies cada uno, por eso cuando doy cursos sobre enneagrama, cuando ya los alumnos entienden cómo es cada enneatipo, hay que empezar a aprender a combinarlos porque la humanidad no se divide en nueve, eso hay que aprender a combinarlos, hay subtipos, pero para conocer los subtipos hay que conocer bien los tipos, ¿sí? En esas combinaciones hay un alto número, pero la persona se va volviendo apta en ver su hijo, ¿a qué especie pertenece, por decirlo así? Entonces, si pertenece a ese tipo humano, que son grandes rasgos nueve, que a su vez se van clasificando en 18 subtipos, y a su vez en más, pero como contemplemos eso, ¿va a poder hablarle a un hijo que pertenece a un determinado tipo, por ejemplo, un hijo mental, el pensador, un cinco del eneagrama, su madre es una dos del eneagrama, su madre le encanta besar, abrazar, le encanta el contacto físico, le encanta todo esto, le encanta estar cerca, y le pregunta, y habla mucho, y es expresiva, y mueve mucho las manos, y gesticula, ¿y cómo te fue la escuela? Bien, mamá, bien. y se va a su cuarto solo, ¿y qué pasa? No la ama, no la aguanta, puede ser que no la aguante, porque para un cinco puede ser, porque le está hablando en el idioma en que el cinco entiende, vení que te estorbo, te voy a estorbar, te voy a molestar lo suficiente, entonces lo que va a hacer es refugiarse en el silencio y la soledad, porque cuando yo era pequeña había un cuento de la zorra y la cigüeña, la zorra había invitado a la cigüeña a comer, y como la zorra quería hacerse la más inteligente que la cigüeña, la invitó a comer pececitos, que es lo que come la cigüeña, adentro de un plato, como el plato era playo, la cigüeña fue muy feliz hacia la cena por el gesto de la zorra, pero no pudo comer, entonces la cigüeña le devolvió el favor y la invitó a la zorra y le dio lo que la zorra prefiere comer en una larga botella de pico finito, entonces hay veces en que le damos al otro lo que creemos que es amor, pero de una manera que el otro no la puede entender, y hay veces en que tenemos un alumno, un paciente que está sintiendo que su padre nunca lo amó, porque nunca lo abrazó, porque nunca le dijo te quiero, porque solamente se deslomó, como se dice en Argentina, trabajó denodadamente, fríamente, poniendo muchas reglas y esforzándose para que nada faltara, y es posible que ese papá quizás fuera un uno, un perfeccionista, entonces en vez de decir ah, qué buenas notas, diga no es suficiente, acá matemáticas está abajo, sentate derecho, sentate derecho, comí toda la comida, no comiste toda la comida, tu madre trabajó todo el día para eso, y el chico lo que hubiera necesitado, imaginen que fuera la nena dos, es que el padre la siente en la falda y le dijera a mi nina linda y le dijera te quiero, sos tan linda, sos tan amorosa, entonces estamos como la zorra y la cigüeña, dándonos amores de un modo equivocado, tratando de que el otro me entienda de un modo absolutamente incomprensible, trabajando con el eneagrama con un paciente hace muchos años, yo dejé la práctica clínica y hago docencia, escribo y radio y esto, comunicación, hace muchos años entonces, casi todas mis anécdotas de terapeuta son entonces, empiezan diciendo, hace muchos años, atendiendo a un paciente que era muy afectuoso, muy correcto, muy amoroso, hablaba de su pareja y ella era fría y distante y él dijo esto, yo le digo letra y ella entiende número, tratando él de explicar el profundo dolor que se sentía por el desentendimiento, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer Virginia? ¿adaptarnos al lenguaje del otro? No, no, salvo que el otro sea un niño, salvo que el otro sea mi paciente, si yo soy terapeuta me va a servir mucho darle un test a mi paciente para saber en qué lenguaje hablarle, hay una frase que ahora no recuerdo quién la dijo, no importa, que me disculpe el autor, era háblales con su palabra pero con tu pensamiento, su palabra es el modo en que el otro pueda entenderlo, pero es mi pensamiento, voy a tratar de darme a entender en mi pensamiento de un modo en que ¿qué es lo que yo quiero hacer? yo quiero hacer que mi mensaje cruce el puente y si lo que yo quiero es formatear al otro para que entienda las cosas como yo las transmito es muy probable que no llegue nunca. Tuve un alumno hace mucho tiempo también, mucho más tiempo, que era sacerdote y él daba, ya no está en este plano, Leo, alguno de ustedes quizás lo ha conocido, Leo daba sus cursos de prematrimonio, con el eneagrama como base. Entonces, ¿qué era el eneagrama? Era un modo sencillo y práctico de poder a gente que por ahí no tenía otros recursos, otros conocimientos, brindarle pautas. Entonces, por un lado les daba el test, el eneatest que yo alguna vez diseñé, pero hay otros test, no es nada extraordinario o fuera de lo común, es simplemente el modo en que yo instrumenté mi manera de ejercer el eneagrama. La psicología del eneagrama sería mejor dicho. Él lo que hacía era darle el test a cada uno y luego, como yo lo he hecho en terapia de pareja, pongamos a él, le decía, completa el test como si fueras Teresa, ¿qué puntaje te pondrías? y vos, completa el test como si fueras Juan, hace de cuenta que es tu test y después comparaba los resultados y les advertía, bueno, a él le ha dado un alto puntaje en nueve, lo que vos ahora te encanta porque él es un nueve es el pacifista, el pacificador, entonces el nueve es tranquilo, te escucha y te dice vos respirá, ya va a pasar, esto, vos vas a ver, por ahora vos quedate tranquilo, yo te escucho, yo te sebo unos mates como se hace aquí, te hago un tecito, yo te escucho, entonces tiene, yo tengo todo el tiempo, tengo todo el tiempo, eso que vos decías, Leo, ahora te encanta de él, en algún momento vas a venir a decirme me saca de quicio, o sea, que esa tranquilidad que te parecía muy grata al principio y que sin duda lo es, si no estás preparada para que en algún momento se vuelva una lentitud chata en donde la persona se toma demasiados tiempos, se olvida de ir a buscar al nene a la escuela, deja para después, deja todo desordenado, pospone, entonces va a haber colisión de paradigmas, ¿cómo se resuelve eso? ¿cómo se resuelve la divergencia? Si se trata de dos, mejor, porque todo se resuelve mejor si son dos los que van trabajando sobre sus puntos de fortaleza y sus puntos de debilidad, entonces entre madre e hijo, en una pareja, entre amigos, en una familia, entre hermanos, poder trabajar para que dos tipos que cuando funcionan inarmónicamente se vuelven como el choque de dos asteroides y se producen mucho daño de un modo muy específico, hay nueve maneras de dañar, hay nueve maneras de anhelar amor, hay nueve maneras de darlo, hay nueve temores básicos, hay nueve debilidades básicas, a donde derrapamos así sin darnos cuenta, ¿por qué? porque es nuestro modo de ser, es como el olor de uno, uno no se siente su propio olor, por eso uno debe entrenarse en auto observación, saber desde un libro qué es ser un cuatro, qué es ser un siete, qué es ser un cinco, un dos, un ocho, no sirve para nada o casi nada, ¿cuándo empieza a servir? cuando uno empieza a auto observarse y el trabajo aunque sea para un terapeuta, aunque sea para un gerente de recursos humanos, para una maestra o un maestro, va a empezar por un único lugar y acá citaría un uno que fue Mahatma Gandhi he cargado sobre mis espaldas el monopolio de cambiar a una sola persona y esa persona soy yo mismo y sé cuán difícil es conseguirlo cuando uno ve biografías ve que ahí se manifiesta el tipo humano como si el autor de esa historia de vida hubiese sabido al escribir ese destino sobre el eneagrama cuando uno ve una novela bien hecha una película bien hecha que no fuera basada en hechos reales los personajes realmente completan el eneatipo o sea que si el autor es bueno esos son los ruiditos de Dana que se queja y hace todo tipo de borboritos muy simpáticos ella por ejemplo se se revuelve en la cama y salta y baila y él la mira así afligido con las cejas para como diciendo no podés ser tan inconsciente con todo lo que está pasando en el planeta y ella está como un payaso dos tipos humanos y sin embargo esos dos que son tan diferentes cuando están juntos eligen estar el uno frente al otro el uno junto al otro durmiendo el otro al lado del uno podría decirse que trabajan sobre sí a veces más que humanos porque se se aceptan las diferencias y cuando las diferencias exceden el límite también se ponen el límite puntualmente el uno al otro y logran convivir bastante mejor que los humanos promedio entonces cuando trabajamos con nosotros mismos podemos observar cómo aprovechar nuestros mejores talentos abrirles camino para que eso florezca diría por razones psicológicas para ser más felices pero hoy en día podemos decir también por razones éticas el mundo que tenemos y siempre fue así pero particularmente ahora donde las respuestas a cada pregunta han ido cambiando cada individuo es llamado a ser un activista y esto va a ser así más cada vez cuando alguien vea este video dentro de unos años va a saber que eso se cumplió e hizo falta que cada uno de nosotros gracias por los saluditos cada uno de nosotros se vuelva tripulación en un barco por ejemplo hay tripulación que serían los que están en la caldera los que están en las máquinas el capitán los distintos desde el grumete hacia todos los marineros y después están los pasajeros en este barco en esta nave que es el planeta tierra no puede haber más pasajeros los únicos pasajeros serían los niños las personas que realmente no puedan dar demasiado de sí porque están en condición de extrema vulnerabilidad y de desventaja y todos los demás somos tripulación entonces cada uno tiene la tarea de ver en qué puesto es más útil porque seguramente para el que tiene el coraje de tener el timón hacen falta diferentes aptitudes que para aquel que lee el mapa de por dónde va el barco entonces pondríamos un 8 en el timón y un 5 para leer el mapa por simplificar sabiendo entonces cuáles son los mejores talentos y las mayores propensiones a derrapar a deslizarse hacia lo peor de sí de cada uno de los alumnos de cada uno de los integrantes de una empresa de una escuela de una institución uno podría distribuir las tareas de la manera más óptima más inteligente pero vuelvo a esto de trabajar uno consigo mismo y la ayuda del terapeuta también sería para que uno pueda estar alerta o sea autoobservarse ayudarle al paciente siendo psicólogo se llama en esta psicología un pedagogo de las emociones saber es bastante común en quienes conocemos del eneagrama decir tené cuidado porque ahí esto es re 4 te estás cuatrizando o sea ¿qué significaría por ejemplo te estás cuatrizando? digo el 4 porque recién contaba cómo estaba bien estoy empezando a imaginar el peor de los escenarios y estoy empezando a organizar el drama y estoy viendo cómo sufrir mejor y cómo generarme un estado de melancolía yo solita digamos casi no preciso argumento y ese pensamiento genera una autoproducción de emociones determinada un 6 que no lo he mencionado en cambio entraría en situación de preocupación en el sentido de que está por acontecer algún desastre y si yo soy un 6 lo tengo que prever entonces voy a vivir preocupado por prever todo en un estado de constante insatisfacción sintiendo básicamente miedo porque se va todo de control porque me voy a noticiar prontamente de que la vida no está bajo mi control entonces si yo ya sé que funcionó así voy a poder darme cuenta de cuando por ejemplo se organiza una salida a cielo abierto en medio de la naturaleza de algún lugar que no esté contaminado y yo ya estoy pensando en el suero antiofídico en llevar paraguas para todos por si el pronóstico del meteorológico se equivoca y se larga una tormenta y también trajes de por si hubiera un terremoto y si se rompe el automóvil en el que vamos y si o sea que lo que un 7 hubiera vivido o viviría como una salida jolgoriosa nos vamos a divertir en la nieve o debajo de un árbol comiendo algo rico y celebrando y jugando para ese 6 se vuelve un problema un problema resolver todos juntos que nadie se separe un terapeuta que pueda ayudarle al paciente a auto observarse va a poder entonces acompañarle al paciente a prevenir y también el paciente que conoce sobre enneagrama y sobre su propio enneatipo y el enneatipo de su hijo e inclusive retrospectivamente el enneatipo de su madre porque su madre era como era a lo largo de 35 años de enseñar enneagrama tantas veces me han dicho con emoción poder recomprender reorganizar la biografía personal en base a entender quién era cada uno o sea que no era una mala jirafa era un gamo me equivoqué de especie o sea claro yo esperaba reacciones de jirafa porque yo soy una jirafa pero resulta que no entonces claro que es una jirafa totalmente equivocada y fuera de lugar porque estoy mirando con ojos equivocados tengo que decir que la psicología transpersonal tiene algo que adoro que es que siempre tiene en esa red donde uno puede mecerse aún en los malos tiempos en donde sentimos que estamos con los ojos vendados en el vacío viendo si nos podrá recoger nuestro compañero o viendo cómo recoger en la oscuridad al compañero que está cayendo sentir que hay una red eso es el sentido pondría ahora la palabra sentido ya no como una comprensión intelectual sino que siento que hay una red no lo puedo explicar en lo personal no tengo una idea de un dios antropomórfico un dios que va a cuidar que todo salga para bien la verdad es que no funcionó así alguna vez funcionó así pero sí creo que hay un sentido y que yo soy nada más que una humanita por ende no puedo captar eso que es transhumano es más grande es como comprender el orden de los agujeros negros de las galaxias quiero decir también para quienes vengan a parar a esta charlita desde disciplinas científicas que por el momento está en en inglés pero hay algunas versiones abreviadas de algo que se llama Galileo Report Reporte Galileo el Reporte Galileo es un manifiesto que han firmado más de 90 científicos de distintas disciplinas inclusive desde la física a la psicología las neurociencias la genética la astrofísica etcétera la biología molecular etcétera etcétera ese manifiesto lo que describe es que hay una convergencia que va aconteciendo en nuestra época de ciencia y espiritualidad o sea que lo que antiguamente hoy empieza a ser antiguo se entendían como caminos separados esto es ciencia y esto es espiritualidad hoy en día se puede entender que hay algo que traza un puente les recomiendo al respecto la película el hombre que conocía el infinito que es la historia real de Ramanujan un muchacho un pobre muchacho posiblemente cinco del eneagrama o sea un patrón cognitivo un patrón emocional un patrón de comportamiento que siendo pobrísimo y de muy escasa instrucción él tenía pensaba en términos de números 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 pero complejísimas ecuaciones y él lo que quería era transmitir esos números de modo que la historia remite a que fue recibido en Harvard y desestimado descalificado por los altos cinco de la época como un muchacho de Tess Cetrina de ese país llamado la India una colonia ese muchacho que iba a saber de complejas ecuaciones hoy hay un monumento a Ramanujan y Ramanujan que muere muy joven no les anticipo eso porque se sabe bueno es una historia verídica cuando Ramanujan cuando me quedo así perdonen no es que me quedo en el vacío me emociono cuando Ramanujan contrae tuberculosis de lo que muere en ese momento él tenía un mentor que desde principio muy pronto confió en él y él es el que le abre las puertas a la élite de científicos que como suele suceder como defecto del cinco se siente en una élite que tiene un alto conocimiento al que el resto de nosotros los mortales no tenemos acceso y este Ramanujan era tenía la modestia de muchos simples que no han tenido la posibilidad de instrucción con un ego poroso si quieren y su mentor le preguntaba cómo él sabía eso porque había llegado mucho más lejos que todos los demás científicos y Ramanujan antes de morir le dice que él iba a confiar el secreto y es que todas esas ecuaciones se las dictaba una él era hindú una de las diosas de su tradición le dictaba las ecuaciones matemáticas qué podemos decir nosotros los psicólogos ustedes los psicólogos los psiquiatras quizás hay neurocientíficos qué podemos decir ante eso tenemos que asentir a que hay un conocimiento transracional y aunque no sepamos cómo se accede a eso alguna vez alguien también dijo existe algo que se llama enneagrama si la realidad se ordena en nueve enneatipos en nueve tipos humanos podemos organizar la principal variedad de conductas desde las más disfuncionales hasta las más sublimes todos nosotros imagínense una línea transversal todos nosotros haría así todos nosotros tenemos como un promedio de nivel de conciencia en nuestro peor estado estamos aquí abajo en nuestro mejor estado en nuestro mejor día estamos aquí arriba y nuestro día promedio oscila más o menos aquí entonces en una persona ocho que es el líder en su mejor estado es alguien que tiene capacidad de organizar mirada estratégica es el general San Martín Bolívar alguien que tiene alguien que dirige una fundación que sabe cómo generar recursos que sabe cómo generar estrategias que sabe tener ascendencia y es un líder nato cuando esa persona está aquí sería eso un San Martín alguien que pueda llevar hacia la libertad a un pueblo a través de esa mirada estratégica en aquel tiempo fue la mirada militar fue una época hoy ya no cuadra eso hacen falta más líderes que estén por aquí y un ocho en su peor estado puede negociar lo innegociable para obtener prestigio lujos poder un tres un ocho en su peor estado podrían ser la mayoría de los gobernantes de este tiempo 2019 ojalá que pronto esté esto que digo sea súper vetusto y la gente diga pobre la gente del 2019 todo lo que padecieron a esos sujetos enfermos acá abajo mal varios escalones más abajo más abajo del piso de mi casa volvamos a nosotros cuál es mi tarea mi tarea es trabajar sobre mí para ir pegando saltitos saltitos desde mi estado promedio hacia lo superior de mí hasta que eso superior de mí que vislumbro por un momento se vuelva mi estado más permanente y eso que antes era mi estado promedio acá abajo ahora sea mi peor día antes mi peor día era por acá abajo ahora mi peor día es por acá buenas noticias y el camino es hacia arriba hacia arriba hacia arriba el mío el de cada uno de ustedes el de cada persona que a ustedes les haya dañado el de cada persona que les ama quizás el de cada otro animal no humano y como humanidad o vamos hacia allá o no va a haber nada en el caso de que no haya nada ojalá que este planeta tan hermoso quede para ellos porque lo van a cuidar mucho mejor pero tengo que decir que desde el pensamiento científico de vanguardia esa gente que es la que a mí me da consuelo he estado tremendamente triste hoy también hasta hace dos horas inclusive porque de pronto la realidad soy cualquier persona no soy como cualquier persona soy cualquier persona eso ya lo aprendí me lo enseñó en la vida en cómodas cuotas bueno y de incómodas cuotas y de azopapos después google en queso papo en argentino todos nosotros nos desanimamos todos nosotros nos desalentamos pero nos alienta mirar por eso necesitamos darnos la mano unos a otros para recordarnos que hay una red de sentido el diagrama es una herramienta más para que evolucionemos pero el pensamiento científico que sostiene que hay una evolución de la conciencia con mayúscula de la inteligencia con mayúscula se remonta a cuando a principios del siglo pasado antes de mediados del siglo pasado hacia los años 40 la mecánica cuántica nace con algunas lumbreras que me elijo citar a Jane Jeans premio nobel de física y miren si no parecería San Francisco de Asís él dijo contrariando la física newtoniana digamos al pensamiento de Descartes cartesiano pienso y luego existo el universo se parece cada vez más más que una gran máquina a un gran pensamiento y lo que fueron descubriendo estos científicos es que había una belleza inexplicable que sólo podía estar allí por obra de la inteligencia y ahí en esa dirección van los biólogos los psicólogos hay psicólogos racionalistas y transracionalistas amo esta psicología porque deja el lugar para poder respetar todas las tradiciones para quien no tiene una fe tenga una práctica en realidad la fe no es transmisible fácilmente pero las prácticas sí prácticas de qué de auto observación de ejercicio ético de procurar desplegar lo mejor de mí aunque menos sea para no tener gastritis para no tener contracturas para no tener problemas de pareja para poder generar mejor recursos y cuando nos vamos acordando nos vamos encontrando con otros y voy redondeando esta charla que también van caminando diría esto hay una analogía muy antigua tal vez la más antigua es la de la montaña la montaña es tan importante que cuando el diluvio acontece y el diluvio está en más de 150 mitos de distintos países y culturas del mundo un diluvio y un noé que puede ser Utnapishtín o Gilgamesh o sea que bueno como sea el agua del apocalipsis va haciendo que la barca suba 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 hasta quedar en el tope de una montaña cuando el agua baja el arca queda en lo alto de la montaña que sería un nivel de conciencia superior a donde habíamos empezado y por citar a físicos hay una un pensamiento de Einstein muy claro que él dice que ningún problema ninguno es ninguno pongan ahí la vista que quieran puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en que fue generado si vamos a resolver el problema personal necesitamos tomar conciencia de la propia matriz de comportamiento de pensamiento de emoción y si vamos a resolver el problema grande de nuestra familia la nuestra pues tendrá que ser aumentando el nivel de conciencia por eso cada vez hay más corrientes que buscan aunar a una psicología de buena formación académica porque hace falta la universidad hace falta tener formación estricta para poder no empujar hacia el vacío a alguien pero dentro de la psicología va entrando de hecho yo doy clases en distintas universidades no porque yo sea la docente digo como yo que soy una persona más hay muchos docentes que enseñamos estas cosas en universidades y estamos enseñando que a quien podemos es enseñarle al paciente hacer prácticas de autoobservación para que si trabaja con su pareja si trabaja con su familia si trabaja con sus ancestros a eso me refería a la familia antigua entonces eso el inconsciente colectivo familiar cuando nos queremos acordar estamos generando una influencia en nuestra cultura cada uno de ustedes cuando esta charla termine en unos minutos va a ir hacia sus vidas entonces imaginemos la montaña como si fuera un cono como el monte fushi cada eneatipo es como si fueran nueve puntos dentro de ese cono cada uno está igual que todos los otros ocho llamado a subir la montaña cada uno cuando la gente se anoticia de cuál es su eneatipo predominante y con cuáles otros va a tener que trabajar no es raro que le parezca que le ha tocado el más difícil es normal en verdad es verdad también porque el más difícil soy yo lo más difícil de mi vida soy yo los demás pasan por mi vida pero yo me voy a morir conmigo y voy a tener que acompañarme en cada momento cada uno volvamos a la imagen va a partir de un punto diferente imaginemos equidistante a cada uno en relación a un círculo en el centro está el pico de la montaña la cumbre de la montaña y cada uno va a hacer su trabajito para ir subiendo en una pareja hay veces en que van a partir los dos desde el mismo punto de partida valga la redundancia y de pronto alguien evolucionó un poco más y el otro se quedó un poco más atrás a veces se logran alcanzar otras veces alguien está más evolucionado en algo y el otro más en otra cosa y se emparejan pero como sea el llamado colectivo es a que todos nos encontremos aquí arriba y que como humanidad todos cada uno necesita los otros ocho porque cada uno va a tener un punto de vista por eso se llama así punto de vista un punto de vista y curiosamente a medida que vayamos subiendo trabajando sobre nosotros sobre nuestras emociones difíciles nuestras maneras de distorsionar la realidad nuestros rasgos más pesados para todos los que nos rodean lo que hace que fracase uno de la misma manera en aquello que uno se especializó en fracasar cuando las personas van trabajando sobre sí curiosamente se parece más un nuevo evolucionado a un siete evolucionado a un uno evolucionado se van a reunir y van a tener puntos de vista semejantes porque desde arriba de la montaña ya se ve todo el camino andado y quizás cuando lleguemos al punto punto viremos los nueve caminos veamos el propio y los otros ocho y digamos caramba fue difícil el tuyo también y el otro nos diga caramba que te tocó difícil también y quizás entonces podamos amarnos mejor de a dos en la familia en la comunidad pequeña y en las grandes redes y en esta gran familia que es la más conflictiva que es la familia humana para que los que estén más evolucionados puedan neutralizar como un antídoto al veneno de los que sigan en el egoísmo de la autodestrucción y del tratar de tomar ventaja del que no puede elegir gracias querida gente por estar aquí el video va a ser subido en un ratito así que va a estar disponible para que lo puedan compartir con sus amigos uy pasaron 48 minutos en este momento hay 204 personas pueden subir allí aunque sea luego las impresiones de este momento de para qué les sirvió esta charla yo prometo leerlos a todos van a encontrar un me gusta seguramente al lado y desde ya por favor exprésense desde qué país desde qué ciudad se están comunicando y si hay especial aflicción en el país donde ustedes están si están en Bolivia en Brasil en Perú en el norte de Argentina un especial abrazo para cada uno de ustedes en esta afligida Argentina también que va de aflicción en aflicción pero básicamente diría que estamos todos afligidos porque el aire porque el aire el oxígeno no se para en la frontera no se detiene en la frontera así que plantemos un árbol cada uno de nosotros plantemos un árbol y dos y tres invitemos a cada uno a plantar su árbol metafórica y literalmente les dejo un abrazo Tao y Dana tienen que cenar y les dejo mi cariño para que no se duerman allí hasta la próxima muchas gracias por estar allí por estar aquí hoy hasta la próxima ¡Gracias!